Yo, ey, ¿onde? Control-Save a todo, que no se escape nada Este palo sale en el 2040 Ando so fresh, so fresh, so clean Ando so fresh, so fresh, so clean No me puedo dormir, ey No me puedo morir, nah Ando so fresh, so fresh, so clean Ando so fresh, so fresh, so clean No me puedo dormir, ey No me puedo morir, nah Ey, 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 mami No me muera hasta mi Grammy Así que no se alteres si surfe un tsunami Para mí es muy easy, para mí es muy fácil Que resuelva los problemas, se me ha vuelto classic Classic, so, so classic Exportan su flow, pero en paquete frágil No es hábil, no, no es hábil Que quieran moverse sabiendo que no es hábil Y no sé por qué se altera Esto no es como todos piensan Para entrar en esto Hay que dejar el resto Hay que dejar el resto Y no sé por qué se altera Esto no es como todos piensan Para entrar en esto Hay que dejar el resto Porque ando so fresh, so fresh, so clean Ando so fresh, so fresh, so clean No me puedo dormir, ey No me puedo morir, nah Ando so fresh, so fresh, so clean Ando so fresh, so fresh, so clean No me puedo dormir, ey No me puedo morir, nah Ey, ey What's up, papá Tiene cara de so, papá Con dos gatas que solo roban your plata Pero basta, no quiero tirar la mala Pero con lo dulce no se aprende para nada Ahora por los clubes están pasando mis baladas Que hacen que la nena se me ponga enamorada Pero porque esa mirada No se enoje camarada si ella me miraba Ey, porque ando odiándome Si solo quiero estar bien Entonces, ey Porque ando odiándome Solo quiero mi verme Para andar so fresh, so fresh, so clean Ando so fresh, so fresh, so clean No me puedo dormir, nah No me puedo morir, nah Porque ando so fresh, so fresh, so clean Ando so fresh, so fresh, so clean No me puedo dormir, nah No me puedo morir, yo O.P. I'm the drums, I'm the drums, I'm the drums Yeah Paulo Londra Big Ligas, los mayores Leones con flow, Declito, man Ay, 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 ay Sencillo O.P. Estamos en la radio de Pluton, papi O.P. Lo songs Todos en las wales Cl compr K O.P. Los mayores Los mayores Son ook a